Pero me estaban domando, te vas a ganar la varilla por protestar, ahí va, viene Guzmán, se va cerrando, la pelota al medio, por poco olímpico, por poco olímpico, pero por poco olímpico con el revés del pie derecho, por poco olímpico en un ángulo inverso, estaríamos ante el más espectacular de los goles olímpicos, por poco Guzmán con el revés de la derecha, comentadores, todo suya. Parte del empeine y parte del borde externo, ¿no? La fortuna para el conjunto de equidad es que reaccionó a tiempo, porque, mire, estaba en otro momento especial Guasino Ortega, hay un momento en el cual reacciona oportunamente, indudablemente.